Seguimos en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña pacta con Sánchez la inversión en catalán de los inmigrantes inmigrantes y aspira a todas las competencias en extranjería. El tema estrella del pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador y ya fue el cupo pero también dedica varios puntos a la exigencia del conocimiento del catalán y a su promoción, como en el programa con el que concurrieron a las elecciones catalanas el pasado 12 de mayo los de Esquerra vinculan su política lingüística a la inmigración. Y insisto, aspiran a quedarse con todas las competencias de extranjería. Esto es vinculante a que les viene mucho mejor un inmigrante del norte de África que no sabe castellano. Hombre, que un latinoamericano, por supuesto. Bueno, yo me gusta más decir hispanoamericano o iberoamericano porque es un americano. La radio está en Italia y no hablan latino. Sí, efectivamente, no hablan latino. Acepto la observación. Se nos escapa. ¿Quién es todo la razón? Lo consiguieron por el lobby francés e italiano, es evidente. Pero no hablan latín, hablan castellano. Bueno, pero no querían que aquello de lo que era América fuera una cosa hispana, sino que fuera también de ellos, que ellos pintaran ahí una mona. Pero bueno, esta es la política. Por eso luego no hay que llorar. Si no sabes pelearte las cosas cuando toca. Es decir, cuando le dices, por ejemplo, no, la OTAN no defiende Ceuta y Melilla. Bueno, pues ¿y por qué no vais y le exigís que lo defiendan? Porque cuando es que nos reunimos nos ponemos encima de la mesa una exigencia. Bueno, pues eso que es verdad que dices, es triste. Yo, durante un tiempo, tuvimos una especie de espejismo en el cual venía a trabajar con gente de fuera y veía a España y le llamaban el milagro español. No fue hace tanto. Lo recordamos. No fue hace tanto. Esto fue con el gobierno de Aznar. Aznar, sí. No era toda una burbuja. No era toda una burbuja. Hubo un boom industrial. Había empresas. Es cuando se desarrolla aquí también incluso empresas que trabajan con fibra de carbono. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto. En resumen, vino el 11M y de ahí para atrás. De ahí todo a fripuñetas. Muy en resumen. Muy en resumen. Pero es decir, y ahora, bueno, yo no sé. Igual a nosotros nos da igual. A la gente le trae sin cuidado. Pero por nuestros hijos. Luego algo importante. La gente que dedica técnicamente su primer idioma al catalán, ya no hablamos de lusquera, no habla un perfecto castellano. Le vale para comunicarse. Hablan fatal. Hablan, claro, meten unos golpes al diccionario que si se van a Iberoamérica y dan una charla, dan vergüenza. Porque meten las palabras, es así de triste. La conjunción I griega, ya del catalán, la ponen con I, que queda espantoso. Es decir, una cosa, hablan más. En fin, seguimos con la aritmética imposible en el Congreso de los Diputados que tiene el presidente del gobierno. Llegamos toda la semana contándoles que el tipo está en la cuerda floja. Otra cosa es que sea, en fin, un poco circense y finalmente consiga llegar al otro lado de la cuerda. Pero lo tiene mal. Gracias. Gracias.